Y esto va con mucho cariño para Grelia Marlene Bernabéz, de parte de sus amores María y Antony. ¡Que viva la cumpleañera! Ahora que estoy vivo ven a compartir conmigo Y no toda la noche ya quizá cuando me muera Estrella suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor hoy que estoy vivo Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera Quiero escuchar de ti una palabra halagadora Y no un largo poema ya muy tarde cuando muera Dedícame un acorde de guitarra hoy que estoy vivo Y no una serenata ya quizá cuando me muera Valórame en tu vida con cariño hoy que estoy vivo Y no solo recuerdo ya muy tarde cuando muera Dedícame un momento en mi vejez hoy que estoy vivo Y no me saca daño ya muy tarde cuando muera En la parroquia San José de Ancón, provincia de Santa Elena Gózalo Marlene Gózalo Marlene Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche ya quizá cuando me muera Estrecha suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúd cuando me muera Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando me muera Regálame una flor con mucho amor hoy que estoy vivo Y no un ramo de flores ya muy tarde cuando muera Música 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 Música